No hay mal que por bien no venga, al menos para Laura Escanes, quien atraviesa una etapa personal y profesional fenomenal, las cuales se han traducido en múltiples ingresos que engordan a diario su cuenta bancaria. Esta semana, se conoció el jugoso contrato que firmó con TV3, en donde es la presentadora de La Travesa, además de haber sido elegida para ser una de las presentadoras durante la noche de Navidad. Laura Escanes hace poco tiempo que ha terminado su relación con el cantante Álvaro de Luna y, según lo han manifestado los dos, ha sido de mutuo acuerdo, pese a los rumores que sostenían que podría haber alguna tercera en discordia. De los gestos de amor pasaron al enfriamiento de la relación y, cuando nadie se lo esperaba, el romance explotó por los aires. Al parecer, de nada sirvió que Álvaro de Luna le dedicara la canción, Todo contigo, a la modelo. Luego del cimbronazo que significó la noticia, la propia Laura Escanes manifestó que la incompatibilidad en sus estilos de vida había precipitado el fin de la pareja, por lo que ambos se enfocaron en sus carreras profesionales. Y nada mal les ha ido. ¿Cuánto dinero gana Laura Escanes en TV3? Los ingresos de Laura Escanes se fueron incrementando en los últimos meses, producto de su carrera como influencer en las redes sociales, en donde solamente en Instagram ya cuenta con casi 2 millones de seguidores, cifra que le ha permitido acceder a onerosas campañas publicitarias. Pero, además de ser una cara bonita, Laura Escanes es una prominente empresaria, ya que tiene una empresa junto a su expareja, Risto Mejide, llamada Tu y Yo que Estudio SL, la cual le genera ingresos por encima del millón de euros. Eso no es todo, puesto que Laura Escanes, en 2021, abrió una peluquería especializada en los tratamientos de color, que llamó, Blondie. El local está ubicado en Madrid y cuenta entre sus clientes a muchas de las personalidades con las que comparte platos y fotocall. Como si fuese poco, hace más de un año que Laura Escanes cuenta con un podcast semanal en la plataforma, Podimos, que se llama, Entre el cielo y las nubes, el cual le ha permitido embolsar unos 200.000 euros. Por último, gracias al portal de transparencia de TV3, esta semana se conoció que, La Travesa, el reality show que la famosa presenta en el canal autonómico, cuenta con un presupuesto de 700.000 euros y Laura Escanes boza de un caché que oscila entre los 45.000 y 50.000 euros.